Vamos con nuestro contacto telefónico con el general Máximo Ramírez, defensor legal de la Policía Nacional, para hablar de este caso. Buenos días, general. Buenos días, qué gusto. El gusto es mío. Lamentable, nos une este tipo nuevamente de casos. Bueno, el más conocido que en Lima ha sido lo ocurrido en el Callao. Ya esta señorita que agredió verbalmente al policía ha pedido disculpas. Y justo pregunto si al pedir las disculpas del caso, y ha hecho todo un discurso en su red social, válido también, ¿se le va a dejar de abrir un proceso a raíz de la falta grave que ha cometido y que hemos observado todos a través de las pantallas de televisión? Claro, mira, el hecho de que una persona, luego de que insulta, agrede al policía y le pide disculpas al policía, no, digamos, no termina ahí su responsabilidad. Porque aquí quien es el agraviado, también, además del policía, es el Estado peruano. Porque estos delitos de violencia y de asistencia de la autoridad, quien es el agraviado es el Estado peruano. Por eso es que aquí ella no puede decir que habló, que le pidió disculpas. No, 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 señor. Los hechos fueron públicos y se agravió a una autoridad que representa al Estado peruano. O sea, es el Estado quien debería de transar con ella. Su transacción que ella hizo no tiene ningún valor, que supuestamente ella ha realizado con la efectiva, no tiene ningún valor. El Ministerio del Interior ha sido claro. Se va a hacer la denuncia correspondiente por el delito de violencia contra la autoridad, contra esta persona. Eso es clarísimo. General, y ya no sé qué va a grado, hay cuántos casos, por lo menos este año, en este tema de falta de respeto y agresión. Yo diría intento de matar a un policía porque también tenemos un caso en Huancayo donde un policía está justo deteniendo un vehículo que está estacionado en la línea amarilla, le pone la multa y tanto el conductor como el copiloto se le tiran encima y lo quieren arrollar porque no quieren, tiran hasta la... ¿Cuántos casos ya se van viendo? Mira, mira, hemos llegado a estos extremos, desgraciadamente, por un bendito acuerdo plenario número 001 extraordinario del Poder Judicial. Este acuerdo plenario ha venido, digamos, a romper el principio de autoridad que debe imperar en nuestro país. El principio de autoridad que debe ser para todos los niveles, para todas las instituciones del Estado peruano.